Terremoto en México de 7.5 grados de magnitud con epicentro en Oaxaca. Se sintió fuerte en la Ciudad de México. La mañana de este martes, un movimiento telúrico sacudió a gran parte del territorio mexicano, provocando temor y evacuación de edificios en las principales ciudades del país. El movimiento con epicentro en el estado de Oaxaca a las 10.29 am hora local. Preliminar. Sismo magnitud 7.5. Locación 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca. Informó por redes sociales el Sistema Sismológico Nacional. Cabe señalar que de manera preventiva la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, emitió una alerta por posible tsunami. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter, Sismo magnitud 7.1. Se aseguran que la duración del movimiento fue aproximadamente de un minuto. Según la evaluación preliminar en la capital mexicana, no se reportan daños graves, solo algunos derrumbes de bardas en la colonia Roma y desprendimientos en fachadas de edificios del Centro Histórico. Según informó Sheinbaum, estamos en el centro de mando del C5 con todo el equipo, diversos secretarios que están aquí reportando de cada una de sus áreas y sus responsabilidades, en contacto con los 16 alcaldes y alcaldesas. Hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente hubo unas caídas de bardas y fachadas. Siguen sobrevolando dos de los cuatro cóndores, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para reportar, y vamos a seguir informando. Fue un sismo de 7.5 grados de magnitud con epicentro en Oaxaca, indicó la jefa de gobierno. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comunicó con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, luego del fuerte sismo que se registró esta mañana en Oaxaca. Me está reportando que es un sismo fuerte, de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca a 23 kilómetros de Crucecita, Oaxaca. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca. Tenemos comunicación con otros estados, mencionó el mandatario en un video que compartió en redes sociales. Protección Civil del Estado de Veracruz informó que se tuvo percepción del terremoto en todo el estado y se reportan evacuaciones precautorias en algunos inmuebles oficiales y particulares en varios puntos del estado. Se realiza el monitoreo correspondiente al respecto. Los enlaces regionales de la Secretaría de Protección Civil realizan los recorridos en sus zonas y las verificaciones con los municipios para descartar afectaciones. Al momento no se registran personas lesionadas ni afectadas en el estado. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló poco antes en Twitter que se activaron protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegidas a la población. De acuerdo al sismológico nacional, hasta las 11.45 horas se han registrado 12 réplicas, siendo de 4.6 el de mayor magnitud. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó la muerte de una persona y otra más lesionada en el lugar del epicentro.